De mi ciudad que esconden sus senderos Los más hermosos y claros riachuelos En sus caminos abrazándose están Y sus mujeres bellas cantan al rendir Un homenaje alegre a la naturaleza que Dios quiso dar De mi ciudad que esconden sus senderos Los más hermosos y claros riachuelos En sus caminos abrazándose están Y sus mujeres bellas cantan al rendir Un homenaje alegre a la naturaleza que Dios quiso dar Bellas cumbres elevadas hacia el azul del cielo Bellas cumbres elevadas hacia el azul del cielo Y saludan con sublimes mitos al amanecer Y su gente al mirar se van hasta encantar Como recordaré siempre al andar De mansas aquietadas lagunas de cristal Merida relicaria Y saludan con sublimes mitos al amanecer Y su gente al mirar se van hasta encantar Como recordaré siempre al andar De mansas aquietadas lagunas de cristal Merida relicaria Provincia de los Andes de la cordillera de algo sin igual Merida quentular El choi de las alturas con sus mantos rojos tiñen al nevar Merida de admirar El páramo que solo con la fresca brisa es encantador Teniendo como adorno bello frailejón Con sus flores que brillan todas como el sol Y nacen en la cima de mi gran región Merida relicaria Provincia de los Andes, de la cordillera de algo sin igual Mérida, que en cular El choi de las alturas con sus mantos rojos tiñen al nevar Mérida, ha de admirar El paramo que solo con la fresca brisa es encantador Teniendo como adorno bello frailejón Con sus flores que brillan todas como el sol Y nacen en la cima de mi gran región